Hola chicas, bienvenidas otro día más al canal En el vídeo de hoy os traigo las últimas novedades de la perfumería de Mercadona Han salido muchísimas cosas y os las voy a enseñar aquí Me he hecho un maquillaje con todas las novedades Como me ha podido salir porque es que de verdad Que ahora veréis que no da muchísimas posibilidades Pero bueno, que lo dicho, me callo, vamos a empezar Ya sabéis que soy embajadora de Yepoda Y os voy a enseñar la novedad que han sacado Que son los minis de viaje Los he metido aquí en este neceser de Blancanieves Transparente Y bueno, pues eso, han sacado todo, miniaturas de los productos Para utilizarlos pues si te vas de viaje O por si no quieres invertir en lo que valen los productos grandes Pues podéis probarlos directamente en su tamaño pequeño Que viene todo el set, sabéis Es que mirad que monada Este es el bálsamo limpiador Mirad el tamaño O sea, es una monada Vienen los tres serums también Si me notáis la voz un poquito mal Es porque he estado súper mala Y ahora me quedan ahí los moquetes Que los tengo aquí sacando Bueno, los tres serums Mirad que cucada Son monísimos Me vienen súper bien Porque mientras estéis viendo este vídeo Yo voy a estar en Berlín Que me han invitado a un evento allí Y bueno, ya sabéis que para viajar en avión Necesitáis tamaños pequeñitos Y mirad el spray facial Que es de mis favoritos O sea, me encanta el tamaño Y nada, pues eso Que lo han sacado de novedad Que si queréis aprovechar Me han dado un código de descuento Del 40% la primera semana Que es Wonder Minis Que os lo dejo por aquí Y en la cajita de información Y luego a partir de la segunda semana El 35% Así que si queréis aprovechar Pues ya sabéis Porque es una buena manera Pues de probar los productos Por si no os atrevíais Si nunca habéis probado rutinas coreanas O el precio os tiraba para atrás Pues que sepáis Que de esta manera Os sale bastante más económico Y podéis probar casi todos los productos De Yepoda Y está genial La verdad Los botes de cremita Es que me encantan Tanto de día como de noche Bueno, esto ya sabéis Que es una mascarilla Que os he hablado muchísimas veces Pero que yo lo utilizo Como crema de noche Pero en realidad Es una mascarilla Que actúa durante toda la noche Para que te Al ser mascarilla Pues eso te aporta Más propiedades Que una crema en sí Porque te va actuando Durante toda la noche Bueno, pues dicho esto de Yepoda Voy a continuar con el vídeo Y creo que voy a empezar Hablando de los glosses Que han sacado Han sacado una nueva línea de glosses Que se va a quedar en el lineal fijo Consta de 6 tonos Y yo me he cogido uno Que os enseñé por Instagram Que os dejo mi Instagram por aquí Os hice un reel Y os enseñé todos los tonos que hay Que os voy a sacar el clip Para que veáis los tonos Pero yo me quise coger uno Pues lo primero para probarlo Porque, bueno, sin probarlo No me iba a coger más tonos Y lo segundo Porque me llamó muchísimo la atención El tono número 2 Que es el que llevo puesto Que es un tono nude Marroncito El número 3 Es un tono nude Pero tira más al rosita ¿Vale? El número 1 Es un tono transparente completamente Luego el 4 Es un tono coral El 5 Rosita Y el 6 Un tono más morado Se supone que son glosses Voluminizadores ¿Vale? Pone Voluminizer Gloss Pero yo no noto Que engrose el labio Ni que pique De estos así Súper fuertes de guindilla Lo que notas cuando te lo pones Es como si te comieras Un chicle de venta Que te notas el frescor Pero no notas Que te voluminice el labio Por esa parte No he notado nada Pero sí que he notado El labio súper bonito ¿Vale? Lo deja precioso Lo estoy utilizando un montón Y no es nada pegajoso No te hace babilla Cuando separas los labios Que muchos glosses que tengo Hacen ese efecto Y lo odio O sea no lo puedo soportar Y este no Y deja unos labios Muy bonitos Muy bonitos De verdad Muy recomendado Ahora lo llevo puesto solo Pero si os lo ponéis Con un perfilador debajo Con el propio perfilador canela O con cualquier perfilador así Color nude Deja el labio Más bonito aún Y nada Súper recomendados Cuestan 5 euros cada uno Y seguramente Seguramente Ahora cuando empiece más El buen tiempecillo Como se van a quedar En el lineal fijo Pues a lo mejor me compro El tono coral Que me llama mucho la atención Y a mí me gustan mucho Esos tonos Para la primavera Verano Y el tono coral Seguramente caiga también El tono 3 También me llama mucho la atención Pero seguramente puesto Quede muy parecido a este Pero con el subtonito Más rosita Sabéis que el nude Está el que tira rosa Y el que tira a marrón Este tira más a marrón Y el otro más a rosa Pero vamos Que creo que serán Súper súper parecidos Y no me voy a coger Dos súper parecidos Porque estoy haciendo limpieza De un montón de cosas De maquillaje El otro día le llevé A mis amigas Un montón de cosas Le llevé a mi madre Y no quiero acumular ¿Vale? Así que nada La primera novedad Que han sacado en Mercadona Son los glosses Han sacado Una nueva colección Que se llama Magnolia Que ya seguramente La hayáis visto A ver Me pongo a grabar Y me empieza a escribir Todo el mundo Bueno pues han sacado Una nueva colección Que se llama Magnolia Que seguramente La hayáis visto ya Por Instagram Por TikTok Por mil sitios A mi me llamaron la atención Los labiales Bueno está compuesta Por una paleta de sombras Por cuatro labiales Y por un gloss Súper bonito Yo fui Estuve mirándolo todo Y la verdad es que Solo me llamaron la atención Los labiales Porque la paleta A pesar de llamarse Magnolia Yo me esperaba Pues eso La colección de primavera Pues colores más primaverales Pero tiene unos colores Que los veo muy otoñales Como que no me llamaba Mucho la atención Y bueno No me la compré Pero hablando con mi amiga Noe Ella se la compró Y ayer quedé con ella Y me la he dejado Para que os la enseñe Aquí en el vídeo Es esta Tiene un packaging Espectacular Precioso Tiene aquí como Una rugosidad Es como si fuera De plástico Esto Pero un plástico Así como silicona De verdad Es muy bonita Por fuera Muy bonita Me gusta un montón Y si la abrimos Viene con un espejo Súper Súper grande Y tiene estas sombras De aquí Vale Está compuesta Por nueve sombras Y si os fijáis La distribución La han hecho Aquí la fila de marrones Fila de azules Y fila de grises Como para que utilices Estas tres Te puedas hacer looks Como que está Organizada de esta manera Para que tú ya te hagas El look Directamente así Vale En vertical El acabo de probar Que me he hecho este maquillaje Y tengo que decir Que la pigmentación Está súper súper bien La verdad es que me ha gustado Mucho el tema pigmentación Para ser de Mercadona Que últimamente Se les iba bastante la olla Con el tema de la pigmentación Sobre todo Los tonos marrones Pues ha funcionado súper bien Pero ya os digo Que los tonos No me llaman Muchísima la atención El que más me ha llamado Es este tono azul Que me lo he puesto aquí En el parpado móvil Si queréis os pongo un clip De cómo me he ido Poniendo las sombras Me he hecho Una transición Con el tono Marrón Más clarito Vale Una transición Luego me he oscurecido La V final Con el tono marrón oscuro Que para oscurecer Me gusta un tono mate Pero este es Brillante Pero es que Son todos brillantes Menos estos de abajo Y este No da de sí Como para oscurecer Vale Con este hecho en la cuenca He oscurecido con este Luego en el parpado móvil Me he puesto Esta sombra Con el dedo A toquecitos Y en las pestañas inferiores Me he puesto La sombra azul Más oscura Y la verdad es que Queda súper súper bien Me voy a acercar Y veis El look Cómo ha quedado Un poco así Pasado la toallita Para que quedara Un poquito rascado Rascado no Sí, rascado Un poco rasgado Rasgado Ha quedado muy mono Muy mono Pero ya os digo Que no me llama la atención Cuesta 8 euros con 50 Que el precio también Me tira un poco para atrás Si hubiese costado 5 euros 6 euros Pero igualmente No suelo tirar De estos tonos Los tonos marrones Los tengo en otras paletas Y si os llama la atención Para comprarlas Os puedo decir Que las sombras Tienen buena calidad O sea que Si os llaman a vosotras Los colores Pues ir a por ella Porque está muy bien De calidad Vale Os pondré un clip ahora Con los swatches En el brazo Para que veáis Todos los colores En la fila de los grises No he probado ninguno Es que me parecen Súper súper invernales La verdad No sé Pero del resto He probado así Todas las sombras Y la verdad es que Muy muy bien Vale Y en la colección Hay otro producto Que me ha dejado Mi amiga Noe Porque yo tampoco Me lo he comprado Que es el gloss Daisy Que es un gloss Que tiene muchísimas partículas De color plateado La verdad Es que es precioso No me lo he probado En los labios aún Me voy a quitar ahora El que llevo Me lo voy a poner Así solo Para que lo veáis Y la verdad Es que me parece Muy bonito Cuesta 5 euros Y a pesar de que Me parece muy bonito Pues no me lo he cogido Porque me había cogido Este Y yo no soy Muchísimo de utilizar Glosser Entonces Pues lo que os decía Que estoy sacando cosas Y no quiero Acumular por acumular ¿Vale? Ay Se me está despellejando La nariz Ay ¿Qué me puedo poner Aquí en la nariz? Tanto sonarme los mocos Ahora Sufro las consecuencias A ver que tal Primera impresión Aquí con vosotras Oh Huele increíblemente bien Los otros También huelen muy bien Los otros glossers De la colección normal Que bonito Es muy bonito Muy muy mono Ahí lo veis Uh Nena Voy a tener que ir a por él Que bonito No es nada pegajoso Es rollo como un aceitito Que guapo Me gusta mucho Muy bonito La verdad Vale Como veis por arte de magia Me he quitado el gloss Y me he puesto Un labial de la colección Han sacado 4 tonos Yo me he cogido El tono 01 Que es el tono marroncito Como no El packaging es espectacular O sea Espectacular De los más bonitos Que ha sacado Mercadona Parece de alta gama La pena Que viene muy poquita cantidad De labial Vale Cuestan 5 euros También Y la verdad Es que tengo que deciros Que Aparte de que huelen increíble La aplicación Es súper fácil Se llevan muy cómodos Son semi mates Vale No son mates Del todo Hiper resecos Ni cremosos Son preciosos El tono 01 Es este marrón El tono 02 Es un tono nude Pero que tira al rosita El 3 es como un fucsia Bueno Estará saliendo fotito Para que lo veáis Y el 4 Es un rojo Que no me lo he comprado Porque he dicho Va Carla Que estás en plan Sacar cositas ¿Sabes? Pero el rojo O sea Tengo mucha tentación del rojo Porque Que se lleva tan cómodo Y el rojo O sea Fue ponérmelo en la mano Y enamorarme del color Porque sabéis que hay Muchísima variedad de rojos Y hay algunos Que te enamoran más que otros Y ese Es el típico rojo Que sé que te pones Y la gente te pregunta Te sienta súper bien Te hace los dientes blancos Espectacular El tono rojo Decidme Si lo habéis comprado Que tal se lleva Si se Si se traspasa Claro Con un tono nude No os puedo decir Si se traspasa O sea Si se traspasa Si se corre por aquí Vale Porque al ser un tono Más clarito Yo no he notado eso Vale Si que es verdad Que se va Cuando bebes Y tal Pero Se puede reaplicar Súper fácil Sin resecarte el labio No como un labial fijo Que ya si te lo empiezas A reaplicar Se te hace como costrilla Y se te reseca mucho el labio Con estos no Pero claro Con el rojo No sé Si a la hora de comer Se va por las comisuras Ya me contaréis que tal Porque depende Como va a caer Es que Me parece un rojo Ideal Ideal De esta colección Los labiales Para mí Es lo más top Ya no solo por el packaging Sino por la fórmula Que le han hecho Y me parecen preciosos De verdad Me gusta muchísimo ¿Qué más novedades han sacado? Han sacado El ambientador Chai ¿Vale? Lo tengo ya fuera de la caja Ya lo estoy usando Lo tengo ahí en el recibidor El ambientador Chai Ya sabéis que existen Las velas pequeñitas Mis velas favoritas de la vida Porque son súper pequeñas Pero súper matonas Tú pones una Y huele increíble Un montón de espacio Con una mini vela Pues han sacado El ambientador Chai Si lo tengo aquí al lado Me huele bien Eso que estoy constipada Pero tengo que decir Que cuando lo puse No estaba constipada Y si pasas por al lado Cerca Recién puesto Recién giradas las varillas Pues te viene el olor Pero no es un ambientador Que huela muchísimo Todo el piso Toda la estancia Para mí huele mucho mejor El de frambuesa Por ejemplo El de frambuesa Lo tengo puesto En el piso de la playa En el recibidor Y entras Y es espectacular Como huele Y este es Muy light Lo noto como el bambú El bambú le gusta Muchísima gente Y yo lo he comprado Varias veces Porque le quiero dar La oportunidad Pero es un olor Que me gusta mucho Pero es muy suave No se aprecia Y con este me pasa igual Que si lo tengo al lado Lo huelo Pero no distribuye bien El olor El olor en sí Huele pues como la pela chai ¿Vale? Es un olor dulcecito A canela Es más para invierno Es raro que la hayan sacado ahora Bueno ahora que seguimos estando En invierno Carla Acéptalo Pero que nada Viene del buen tiempo Y bueno La han sacado ahora Se cuesta 2 euros con algo Lo pongo por pantalla Porque no me acuerdo bien Pero yo cuando se termine No voy a volver a repetir Porque me esperaba más Me esperaba más Desambientador Vale Otra novedad que han sacado Es el shampoo fortificante Que ya os enseñé por Instagram Ya lo he probado varias veces Y me flipa Me flipa Es increíble Lo bien que deja el pelo Lo deja Como me gusta A mi lo deja Limpio del cuero cabelludo O sea no lo deja Grasiento Yo cuando utilizo un shampoo Noto si me va a durar El pelo limpio O no me va a durar El pelo limpio Y con este te dura El pelo limpio Un montón Lo hacen los laboratorios Valker Que si veis Los vídeos De los regalos De las revistas Siempre vienen regalos De las revistas De esos laboratorios Son laboratorios Que hacen cosmética natural Sus productos Son bastante Bastante caros Este cuesta 2 euros con 50 Los 400 mililitros Y muy recomendado Eso si No huele a nada Es un shampoo Como super neutro Pero la sensación De limpieza Que te deja en el pelo A mi me gusta mucho Yo desde hace años Utilizo shampoos Sin siliconas Porque es lo que noto Que me deja El cuero cabelludo mejor Y este no lleva siliconas Creo que tampoco lleva sulfatos Lleva extracto de cebolla Jengibre Y proteínas de soja Y yo lo que hago Es en la mascarilla Pues ponerme ya Una mascarilla Pues con siliconas Porque la mascarilla Me la pongo De medias a puntas Y no me la estoy poniendo Aquí que es donde se me ensucia Que se me ensucia el casco No se me ensucia las puntas Vale y hablando de shampoos Han sacado también El shampoo Y la mascarilla No la mascarilla no El acondicionador Así en formato litro De estos que usaban Las abuelas antiguamente Que mi abuela tenía uno De estos Que era un bote ultra gigante Cuesta 1,75€ El shampoo Y 1,90€ La El acondicionador Jolín Que no sea mascarilla Es acondicionador Y viene con el formato De pam Que a la hora de utilizarlo Pues es mucho más cómodo Que los formatos estos De abrir y cerrar el bote ¿Vale? Si alguien la ha probado Ya me contaréis A mi no me llama la atención Busco como algo Un poquito más Pro En un shampoo O en una mascarilla ¿Vale? O en un acondicionador Y estos no me han llamado Mucha la atención Si la habéis probado Pues ya me contaréis Luego han sacado Un montón Un montón Un montón De lotes De Día del padre ¿Vale? Lo voy a mirar aquí En la aplicación Yo os voy diciendo Los que hay Aparte de lotes Han sacado Muchos neceseres Para el día del padre Han sacado El neceser de Axe Que viene Con gel El desodorante Colonia Otro mini desodorante Luego el lote de Adidas El lote de Antonio Banderas El lote del capítulo Amaderado El lote Verisime Slicy Luego la mini Eau de Toilette De Flor de Mayo Han sacado Muchísimas novedades Pues eso Para el día del padre ¿Vale? Y luego por último Os quiero enseñar Una comprita Que he hecho En la perfumería Que no es de novedad Es de lineal fijo Y es la máscara Cuatro volumen Cuatro dimensiones Esta Me la recomendó Laurita de G Buah Me encantaba De verdad Esta me la recomendó Laurita de G Hace muchísimos años Y yo gasté una Hace poco Ya con el packaging Antiguo ¿Vale? Y la he comprado Nueva Para renovarla Porque yo De normal me pongo Siempre la maxi volumen Pero esta Te deja Las pestañas Un poquito más separadas Pero también Con mucho volumen ¿Vale? Es la que llevo Puesta ahora Y me gusta mucho Para el día a día Cuando no me pongo La maxi volumen marrón ¿Vale? Porque la maxi volumen marrón Es la que más utilizo Sin duda Y esta Me gusta mucho Tiene el cepillo Que se puede parecer O quiere imitar Un poquito A la Better Than Sex De Too Faced Que es una máscara Súper famosa En realidad No es igual No sé por qué La estoy comparando Esta hace como más espiral Y la otra hace Forma de reloj de arena De la Better Than Sex Pero el efecto De las pestañas Que yo he tenido La Better Than Sex Es muy parecido Da volumen Pero sin apelmazar Y las alarga Pero no muchísima 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 longitud Pero que las alarga Pero lo más importante Que da Es el volumen No se cae abajo Que es algo muy importante Que yo miro En las máscaras de pestañas Que no me deje Toda la ojera negra Y muy guay Os la quiero recomendar Cuesta 3,65 Y para mí es que Las máscaras de Mercadona Son pues las mejores Sin duda Pues ya está No sé si me estaré Dejando algo Seguramente cuando suba Este vídeo Porque como voy a estar De viaje Lo estoy grabando días antes Hayan salido más cosas Pero bueno Os voy enseñando por Instagram O cuando salgan ya Os las enseño por aquí Que ya sabéis que yo Espero ajuntar Bastantes cositas Para haceros el vídeo Espero que os haya gustado Si es así Dejadme un dedito arriba Suscribiros Si no estáis suscritas Seguidme en Instagram Para no perderos nada Y ya está Que nos vemos En el próximo vídeo Chao